Música Ahora dice que pausa, que calma, que sigue, que tiene que ir más atrás Va ganando Messi, retrasando el balón Messi, el árbitro no me va a conceder, la gano yo Ojo perpendicular, palo izquierdo de la portería de Casillas Va Messi, 15 de la segunda, empate 1 en el Clásico El Camp no va a alerta, se adelanta en una defensa Va el argentino, va Messi ¡Oh, Dios mío! ¡Balón, Dios mío! ¡Balón! ¡El mejor pie izquierdo del Planeta Fútbol! ¡No golpeó el balón Simplemente lo acarició con vivo, con cariño para ubicarlo en la parábola perfecta, imposible para el mejor portero del mundo al fondo de la red bien amigas y amigos en el mundo entero este es un nuevo programa de en la boca de algo en Japón bueno pues estamos conectados vía el Skype caramos como este este mundo virtual, estamos conectados con Argentina, con el pueblo de Tandil y tenemos contacto directo con Carlos Gabriel Lombardosi quien es creador y siempre lo hemos dicho, padre espiritual de un portal en el Facebook que se llama Japón el país más bello del mundo y entonces ahora estamos con él para hablar sobre el mundial de fútbol que se va a realizar en Brasil y que faltan poquísimos días y de eso nos va a contar desde Argentina nuestro amigo Carlos Gabriel Lombardosi buenos días Carlos, ¿cómo estamos? ¿cómo estás Iván? es un gusto para mí saludarte y saludar a toda la audiencia que te sigue a través de tu de tu programa bueno Carlos Carambas cuéntanos ¿cuál es la efervescencia? nosotros estamos lejos, lejos, lejos estamos en Japón pero bueno ¿cuál es la efervescencia en tu país por el mundial? cuéntanos ¿cómo se manifiesta eso? ¿qué hay? bueno el pueblo argentino está muy el pueblo futbolero argentino está muy ilusionado con este mundial más después de los fracasos que ha vivido en los últimos mundiales donde Argentina no la selección argentina de fútbol no ha rendido tan bien hay como un karma de los famosos cuartos de final del mundial que le está cortando a la selección pasarlo y bueno este año como se da el mundial con Messi en su mejor momento y siendo Messi quizás esto es muy subjetivo de cada uno pero a consideración de muchos el mejor jugador del mundo hay como una ilusión y una esperanza de que el equipo pueda rendir un poco más aunque sabemos que un jugador solo es el mundial pero ayuda ajá para darnos una idea a ver cuéntanos cómo está la maquinaria de la selección argentina quiénes destacan y después de Messi quiénes serían los escuderos los hombres que van a garantizar de que Argentina llegue pues todos quisiéramos que llegue pues a pelear la final a ver cuéntanos para todos los que estamos aquí en Japón desentendidos un poco de la coyuntura deportiva a ver cuéntanos cómo está ese equipazo de la selección argentina bueno acá se fundan mucho las esperanzas en el tema de lo que es el ataque argentino ajá si bien es un equipo en base a todo ajá hay que destacar que Argentina tiene un ataque demoledor de en medio para arriba tiene jugadores de una categoría impresionante como Messi el mejor del mundo Higuaín Di María Gago Agüero todos triunfando en las mejores ligas de Europa es más Agüero siendo campeón en el City en Inglaterra y Di María siendo campeón en el Real Madrid de la de la Copa de Campeones de Europa y figura fundamental de la final o sea que la actualidad de los jugadores argentinos es muy buena sobre todo ya te digo del medio para arriba ahora lo que es la defensa no hay jugadores de tanta calidad y categoría como lo son los que están en el ataque pero bueno tendrá que trabajar Sabela para armonizar el equipo en un todo y lograr que funcione de la mejor manera posible equilibrando quizás lo que es la falencia un poco de la defensa con ese ataque extraordinario que tiene Argentina ¿Se va a sentir la ausencia de Carlitos Tevez que no ha sido considerado? A ver ¿qué opinas tú? Bueno Tevez es un crack por supuesto y es un jugador que en todos los países del mundo donde ha jugado en casi todas las ligas ha salido campeón incluso cuando no salió campeón como cuando estuvo en el West Ham en Inglaterra gracias al liderazgo de él lo salvó del descenso así que es un jugador que está tocado por la varita mágica incluso ha ganado la copa de campeones también pero bueno a veces los equipos los técnicos los arman con su manual con su librito y evidentemente es un error humano tú dirías hayan algunas especulaciones de por qué no está en el equipo quizás por un problema grupal con algunos otros jugadores es un jugador que por ahí tendría que haberse tendría que haberlo llevado el mundo y desde tu pueblo de Tandil digamos hay caravanas cómo es la efervescencia del mundial o todos lo van a ver sentados en su casa vía bueno este mundo pues de las comunicaciones hoy día qué cosa cómo está tu pueblo de Tandil cómo se está sacudiendo faltando dos semanas ya no falta nada te agrego te agrego de Carlitos Tevez que nació en Boca así que es como un plus que tiene para para rendir en la selección es un jugador surgido de las inferiores de Boca es más surgido de una villa fuerte Apache una villa muy importante de Capital Federal o sea que de bien abajo él ha llegado a ser líder en el fútbol mundial así es indiscutible un ejemplo de superación impresionante y con respecto a lo que decías de a poquito van calentando motores acá todavía no hay una locura así generalizada quizás a medida que vayan pasando los partidos y obviamente si Argentina va ganando por ahí la gente va tomando más entusiasmo y se va armando un poquito más lo que es las posibilidades de avanzar pero la ilusión siempre está de poder llegar lo más alto posible a pesar de que el organizador es Brasil que cuenta con un gran equipo y como yo te he comentado en alguna oportunidad para mí sería un poco raro que Brasil organizando dos mundiales el del 50 y este que está por organizar ahora no pueda ganar uno en su tierra si bien es verdad también que dos grandes potencias de fútbol mundial como son Alemania Italia Italia en el 90 y Alemania en el 2006 organizando el mundial en su casa en su país no lo pudieron ganar así que eso también podría ocurrir que Brasil organizando el mundial no se lo lleve como pasó en el 50 cuando salió campeón Uruguay y metió aquel famoso maracaná así es así es carambas y a ver haznos viajar respecto a Diego Armando Maradona sigue siendo un líder un guía espiritual deportivo en Argentina para este mundial todo el mundo lo adora en fin cuéntanos bueno sin duda creo que Messi más allá de que es el mejor jugador del mundo no tiene ni el carácter ni el liderazgo que tenía Diego eso es muy evidente es más callado por ahí le cuesta un poco más revelarse contra la adversidad cuando la mano viene media torcida como ha pasado en algunos partidos que por ahí no aparece es un jugador que tiene una velocidad y una técnica impresionante lleva el balón pegado al botín con una destreza inigualable así es o sea es un gran goleador un gran definidor es el as de espada que tiene Argentina vamos a ver en el mundial a pesar de que ahora está un poco apagado en los últimos tiempos vamos a ver en el mundial si porque creo que para el mundial más allá del talento ese que tiene va a tener que agregarle un poquito de liderazgo de rebeldía para poder rendir de la mejor manera e incluso contagiar al resto muchos cuentan que Diego muchos compañeros de Diego cuentan que en el mundial 86 en ese mes previo que Bilardo estuvo allá en México ya les infundó esa garra esa pasión por la camiseta ese amor por los colores por el país que hizo que rindiera de la mejor manera posible Argentina y se llevara a la copa del mundo no sé si Messi lo podrá lograr en este mundial sería muy importante porque después sus condiciones futbolísticas están fuera de toda discusión vamos a ver si tiene ese plus que por ahí ya ha mostrado en algunos partidos del Barcelona antes lo criticaban en la selección porque rendía en el Barcelona ahora en el Barcelona no está rindiendo y en la selección en las eliminatorias jugó muy bien así que es toda una incógnita vamos a ver si logra contagiar al resto claro yo como peruano y por lo que he visto en los mundiales anteriores este todos queríamos ver al Messi jugando como siempre ha jugado a donde a todos los equipos donde se ha presentado en fin y entonces como peruano creo que este es el momento en que Messi tiene que demostrarse íntegro no sé si me equivoco tiene la edad tiene la edad justa para poder demostrarlo en este mundial y creo que sí que es el mundial el mundial de él tendría que ser el mundial donde tiene que descollar y llevar siendo el símbolo del equipo a la selección argentina a lo más alto pero bueno los mundiales son muy pero muy difíciles y bueno más todavía si se juega en Brasil que Brasil tiene la sangre en el ojo desde el 50 y va a querer a toda costa llevarse este mundial muchos especulan con el famoso cruce en una final entre Brasil y Argentina porque no no se toparían hasta llegar al último partido yo creo pero bueno sería terrible Brasil y Argentina en una final eso sería un conflicto bélico un conflicto bélico deportivo caramos o sea ahí no ver este sería por la rivalidad que hay es el mayor rival que tiene Argentina siempre lo ha sido acá en el continente y es un clásico aunque Argentina muchas veces ya ha ganado a Brasil a pesar de que Brasil tiene más títulos mundiales no sé si en estadística no está incluso Argentina sobre Brasil en cuanto a partidos oficiales jugados entre ambos pero bueno Brasil es Brasil y sin ninguna duda no creo que regale el mundial así porque sí vamos a ver más bueno y te vemos siendo te quería decir que a Bilardo en el 86 la semana previa a que se jugara el mundial las críticas eran feroces lo querían sacar de la conducción del seleccionador y bueno ya y en ese mes que estuvo en México logró armar un equipo imbatible que giraba en torno a Diego y logró llevarse la copa del mundo en una actuación magnífica donde le ganó a varias selecciones que habían sido campeonas del mundo y de principio a fin invicto logró llevarse la copa de una manera notable así que bueno las esperanzas están y a medida que avanza el mundial Argentina sigue ganando acá se van a ir enloqueciendo todos y muchos argentinos han viajado han viajado para Brasil teniendo en cuenta la cercanía y la posibilidad concreta teniendo el mejor jugador del mundo de chances reales de por ahí llegar hasta hasta la distancia final bueno te vemos luciendo la camiseta del Boca Junior bueno es tu equipo y ¿cuánto del Boca está presente en la selección argentina cuántos cuántos tanques humanos están presentes dentro del este pocos como cuéntanos y bueno está el arquero suplente de Romero el arquero que va a estar en el banco suplente es Orión que es el arquero actual de Boca y está Fernando Gago otro jugador que que tiene una calidad notable que juega en el medio campo en el centro del campo de Argentina creo que que la selección puede lograr tener un buen rendimiento de acuerdo a la calidad notable de los jugadores que tiene y si logra Sabela ensamblar un buen equipo un buen funcionamiento porque aparte de la calidad notable que tienen los jugadores evidentemente el hecho de estar juntos de concentrar durante un mes o si un mes una parte acá en la Argentina más lo que lo que esté allá en Brasil va a hacer que el equipo funcione cada vez mejor con las prácticas y todo porque bueno también lo decía Vilar de una vez creo que el 90% de los jugadores que conforman el seleccionado argentino juegan en el exterior muchas veces acá se critica en la Argentina el tema de cómo ha bajado el nivel los campeonatos y que se ha emparejado mucho pero hacia abajo que la calidad es muy poca a pesar de que siguen surgiendo chicos de las inferiores que juegan muy bien al fútbol Argentina es una cantera inagotable de jugadores de fútbol surgen siempre pero se van cada vez más jóvenes y es muy difícil competir con un euro que arrasa con respecto al peso argentino y evidentemente los jugadores juegan seis meses un año dos años acá en la Argentina y emigran hacia Europa donde quieren asegurarse un futuro económico que es entendible por otra parte pero bueno si todos esos jugadores argentinos los cracks como Higuaín como Tevez como Agüero como Messi como Di María como bueno tantos jugadores argentinos volvieran y los de segundo nivel que no llegan a la categoría de crack como son esos pero que son grandes jugadores también por nombrar la Bessi bueno hay muchísimos jugadores argentinos dando vueltas por el mundo Vanegas que volvió ahora Mascherano tantísimos jugadores el chico este Gaitán que llegó a la final de la UEFA con el Benfica muchísimos jugadores argentinos dando vueltas por el mundo si todos volvieran no tengo dudas que la liga argentina sería por robo la mejor liga del mundo en cuanto a calidad de jugadores que la integraran y a los equipos como funcionarían pero que pasa al estar todos desparramados por Europa es como decía Bilardo una vez que un jugador le tiraba un centro desde una ciudad a uno y el otro cabeceaba en otra ciudad porque recién los tenía recién los tenía para poder complementar bien el equipo y para poder armarlo unos pocos días antes del mundial donde bueno tenía que incluso hasta rezar que no llegaran muy cansados o lesionados o si pues hay todo eso como sea digamos el mercado pues mundial como el poder económico ha también puesto su digamos lo suyo como para imagínate que yo te podría hacer una lista de 50 jugadores y no sé si no me quedo corto de muy buena calidad 50 jugadores argentinos que están triunfando en las mejores ligas de Europa y bueno con eso te haces quizás una de las tres mejores ligas del mundo sería incluso pareja como es ahora pero con un nivel de calidad notable mente superior de acuerdo a los jugadores que volverían a jugar en el país pero se han ido y bueno vuelven algunos vuelven vuelven por ejemplo Carlitos Tevez ha prometido que va a volver a Boca Palermo volvió a Boca Román Riquelme el crack que tenemos también volvió hay jugadores por ahí arriba que han vuelto también como Kabenagi otros jugadores que han dicho que más adelante quieren volver y bueno esto hace que Maxi Rodríguez volvió a Neubels hace que muchos jugadores cuando vuelven quizás en el final de su carrera la bruja Verón el estudiante logren realzar y jerarquizar el fútbol argentino si pues y como es este cuando un jugador argentino viene de Europa pues viene pues fajado de billete como se dice por su prosperidad por su trabajo ¿no? ¿cómo es un jugador de los tantos que me hablas cuando llega a Argentina retornan a su pueblo hacen una labor digamos social ¿cuál es el sobre qué gira la estadía de visita de un jugador argentino? ¿me puedes decir algo de eso? bueno por darte el ejemplo de la bruja Verón en estudiantes él nació en estudiantes surgió de las inferiores del club y ha vuelto y mucho de o una parte de su capital que ganó en Europa brillando los mejores equipos de Europa como el Manchester United la Lazio Italia bueno un montón de equipos por los que pasó en Europa él volvió y invirtió mucho de su dinero y usó su nombre sufrutó con su nombre para lograr mejoras en el club en las cantinas para los chicos de las inferiores en el predio donde estudiantes juega o entrena la bruja Verón ayudó mucho a su club cuando volvió Matzi Rodríguez hizo lo mismo el Newbels de Rosario y bueno los jugadores son generalmente acá en la Argentina cuando se identifican hay jugadores que se identifican mucho como un club porque son hinchas de ese equipo cuando vuelven tratan de darle una mano a través de dinero o a través de contactos que puedan tener y no se olvidan de los orígenes de donde salieron hay muchos jugadores que a pesar de lo bien que andan económicamente y todo un caso muy conocido es el de Javier Zanetti que se reticó otro día en el Inter de Italia un jugador que batió todos los récords en el club Inter en cuanto a partidos jugados y incluso uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la historia de la liga italiana y cada vez que viene acá a la Argentina ayuda en la parte social ayuda a los chicos de la calle con escuelitas de fútbol y ayuda a los dos clubes donde él surgió a talleres de remedio de escalada y a Banfield que son los clubes donde él empezó a jugar y siempre les da una mano y organiza partidos a beneficio para tratar de Marcelo Gallardo Juan River también organiza partidos a beneficio y tiene una una tarea social muy importante tratando a veces de brindar no solamente con dinero sino con su nombre y con fundaciones con su nombre que ayudan que bonito que bonito lo que me acabas de contar en este último pasaje ojalá que en el caso de mi país los jugadores puedan escuchar tu testimonio para que también un poco reordenen su vida porque bueno el Perú también tiene muchos jugadores que triunfan en Europa y bueno pues quisiéramos ver alguna vez que hagan lo que me acabas de señalar de los jugadores que se identifican e invierten y en fin en fin carambas Carlos y hincha de boca desde pequeñito seguramente tú en tu caso si te cuento también que jugadores de boca también dan una mano grande Palermo el gran goleador que tuvo boca que ahora es director técnico Román también bueno Carlitos Tevez vení a hablar hay muchos jugadores que boca incluso tiene Club Boca Junior tiene una parte que lo dedica que se llama boca social donde siempre se hacen eventos solidarios se estila mucho visitar a chicos enfermos darles una mano ayudarlos bueno después todo lo que es sacarse fotos firmar autógrafos y hacer llegar camisetas la tarea social de boca que es la que conozco a través de la página oficial porque boca es el club que más más seguidores tienen Facebook en la Argentina y bueno uno se va enterando a partir de de sus páginas oficiales de toda la tarea social que se hace si de boca desde chiquito desde creo yo recuerdo lo he hablado con mis amigos desde los 6 años que vi la final de la Libertadores contra el Cruzeiro ya cuando el loco Gatti el famoso loco Gatti le ataja el penal a Van Der Leyen y boca sale campeón de la Libertadores en el año 76 la vi con mi con mi papá y recuerdo como si fuera hoy cuando mi papá cuando ataja el penal Gatti mi papá pega un salto y rompe todo el cortinado de la casa de la alegría y la emoción después recuerdo en el 77 cuando escuchábamos la radio el famoso partido que Boca le gana al Brucia de Alemania 3 a 0 y sale campeón del mundo allá en Alemania habían empatado 2 a 2 acá y a Boca lo daban por muerto fue allá a Alemania y ganó 3 a 0 y recuerdo escucharlo con mi papá en el 77 por la radio y creo que transmitía el gordo José María Muñoz y después a partir del 81 cuando llega Víctor Hugo Morales el relator uruguayo el mejor relator que ha tenido Argentina en toda su historia cuando llega Víctor Hugo Morales a la Argentina y seguir toda la campaña cuando Diego va a Boca y sale campeón en el 81 el famoso partido que le gana 3 a 0 Boca River en la bombonera en una noche espectacular y seguir toda toda esa campaña cuando debuta Diego y patea el penal contra Talleres en la bombonera y Víctor Hugo la soltó como una lágrima a la pelota cuando la puso contra el palo cuéntanos una anécdota de tu niñez siendo hincha de Boca una trompeadera algo que pasó algo que te guste contarlo siempre o recordarlo siempre de tu infancia hay algo un pasaje lindo triste lloraste por cuando perdió Boca alguna vez hay algo que nos puedes contar si como te voy a llorar cuando te voy a llorar si llorado llorado si pero bueno han sido más las alegrías que me ha dado que las tristezas a pesar de que tuvimos varios años de equipos que por ahí no ganaban no ganaban nada pero siempre una fiesta barro ahora por televisión a Boca ir a la cancha de vez en cuando cuando el trabajo me lo permite y fue cuando todas las tardes de domingo con mi papá lo escuchábamos y mi hermano lo escuchábamos por la radio siguiendo las campañas cuando no había nada había solamente dos repetidoras de canales de Ciudad del Vecín para todo a través de la televisión y bueno quizás el recuerdo más lindo cuando mi papá me regaló mi primer camiseta de Boca cuando era chiquito el orgullo y la emoción con que la lucía bueno la misma emoción y el orgullo con que me pongo la camiseta hoy en día eso también tiene que ver uno quiere a su país quiere a la selección argentina quiere a los colores pero seguramente si tú le preguntas a los hinchas de cada equipo no solamente de Boca les tira más los colores de su equipo que los de la selección argentina tal vez en el mundial es como que la pasión aflora más por el tema de que es contra otras selecciones y es un mundial pero generalmente el hincha quiere más a los colores de su equipo y los de Boca que por ahí a veces no nos quieren por eso que son un poco fanáticos o demasiado fanáticos lo diría y como somos más acá en el país somos la mayoría todas las encuestas desde el 32 que se empezó a jugar fútbol desde el 31 que se empezó a jugar fútbol acá en la Argentina dan que Boca tiene un 38 39% de hinchas en el país y aparte son muy seguidores muy fanáticos siguen al equipo en las buenas y en las malas y eso por ahí hace que Carlos Becto no nos quiera mucho ajá bien Carlos Gabriel a ver tengo que preguntarte sobre Diego Armando Maradona bueno pues yo me acuerdo cuando él apareció éramos pues escolares mirábamos lo este carambas este lo admirábamos tanto que también nos dolió que su carrera deportiva se terminara muy rápido hubiéramos querido un Maradona que juegue hasta cuando ya pues el médico o el preparador físico le diga bueno pues ya señor Dios ya hasta aquí llegó usted tú como argentino si hoy día tuvieras al frente a Diego Armando Maradona en esa época en que tenía que seguir brillando más qué crítica qué autocrítica harías de él como argentino ya Diego ha sido sin ninguna duda el mejor jugador de la Argentina y a mi modo de ver el mejor jugador de la historia del fútbol mundial a pesar de que eso como te comenté anteriormente es muy subjetivo como toda la vida toda la vida pasa por una subjetividad de opinión en cuanto a lo que cada uno cree todavía se discute los principios del fútbol cuánta injerencia tienen los técnicos en un resultado en un plantel en un equipo de fútbol si tienen más injerencia los directores técnicos o los jugadores que son los que entran verdaderamente a la cancha y juegan o sea que todo es discutible lo de Diego fue maravilloso desde que arrancó a jugar en Argentinos Juniors con 16 años debutó la 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 era un jugador con unas condiciones notables incluso hay un famoso partido que siempre se pasa por televisión un 5 a 3 de Argentinos Juniors sobre Boca cuando él jugaba en Argentinos Juniors donde el loco Gatti en la semana previa había dicho un par de cosas de Diego que era un gordito y Diego el domingo le metió un par de bolsitos como para que no hablara más el loco pero es un jugador que después pasa a Boca sale campeón siendo el líder del equipo junto con Miguel Brindisi y a partir de ahí cuando lo venden al Barcelona si vienen al Barcelona por aquella famosa lesión del jugador vasco que rompe los ligamentos no pudo rendir de todo aunque ganó un par de títulos después cuando llega al Napoli un club prácticamente desconocido y que en Europa no figuraba nunca con el liderazgo de él llegan a ganar dos ligas de Italia un equipo pobre pobre de presupuesto y pobre incluso la ciudad si se compara con los ricos del norte y con el liderazgo de él ganan dos ligas y gana una copa de Europa lo que sería hoy la UEFA cosa que los napolitanos lo adoraban así es y después bueno con Argentina en el 86 siendo el líder futbolístico levanta la copa del mundo y la descoce hace ese gol impresionante contra los ingleses eludiendo el mejor gol de la historia de los mundiales eludiendo a media selección de Inglaterra y bueno siempre conviviendo con ese karma que fue para él el tema de la droga que apareció él lo cuenta en la época de Barcelona y que por ahí en lugar de evidentemente no lo ayudó en su parte futbolística al contrario terminó quizá quitándolo sacándolo de las canchas prematuramente rápido porque no podía entrenar bien y muchas veces tenía problemas porque no concurría al fútbol a los lugares de entrenamiento y la famosa desilusión del mundial de Estados Unidos 94 cuando le salta el problema con la efedrina y sale del mundial que fue una desilusión y un golpe muy muy grande para la mayoría de los argentinos que tienen esa tendencia siempre acá en la Argentina tenemos la tendencia a enviosar a enviosar a alguien y así como lo enviosamos lo bajamos un hondazo enseguida porque cuando no comete un error chao que bien caramas y entonces para terminar esta conversación primera sobre el mundial porque vamos a seguir comentando el mundial contigo Carlos Gabriel entonces tú te imaginas a una final Brasil-Argentina yo también quiero que sea así Brasil-Argentina y que gane que gane el mejor y bueno digo como peruano que gane el mejor lógicamente tú me vas a decir ¿qué me dirías tú? una final Brasil-Argentina vaticina algo vaticina para Argentina levante la copa nuevamente sería revivir lo que yo viví en el año 86 tenía 16 años y prácticamente me vi todo el mundial los partidos en México fue un mundial redondo maravilloso me vi todos los partidos no solamente los argentinos sino que me vi creo que la mayoría de los partidos que se fueron al mundial fue un mundial muy lindo y la verdad que haber sido testigo el día que vi el partido de Argentina-Inglaterra y vi el gol de Diego contra los ingleses no lo podía creer yo digo soy un testigo privilegiado de algo que va a perdurar por los siglos porque el gol de Diego ese fue impresionante y para redondear y la frutilla contra Argentina terminó saliendo campeón del mundo ojalá después de tantos años reviva esas emociones y Argentina nuevamente logre el título dejame decirte que también tengo mi corazoncito en dos equipos del mundial más Japón obviamente a ver a ver a ver Japón que quiero que le vaya también muy bien ojalá recuerdo que en el mundial anterior llegó a octavos de final así es hubiera sido algo increíble que Japón que no tiene una tradición futbolística para nada se metiera entre los cuatro mejores del mundo Japón tiene una buena selección aunque los mundiales son siempre muy difíciles bien Carlos Gabriel y bueno tu mensaje final para todos los argentinos que están en Japón y te están escuchando en este momento sobre este mundial que se viene un saludo muy grande a todos espero poder en algún momento si Dios quiere estar por esa tierra del sol naciente visitarte a vos Iván y visitar a todos los argentinos que pueda cuando vaya si Dios quiere a Japón y bueno ojalá ojalá logre plasmar en la cancha lo que potencialmente tiene bien Carlos Gabriel Carambas entonces las cosas están bien claras sobre la mesa este es el mundial de Messi y nos preparamos a ver el mundial de Messi y Carambas si ojalá ojalá Argentina lo logre y pueda meter sería un batacazo salir campeón del mundo en Brasil bien Carlos Gabriel muchísimas gracias por tu atención estamos en contacto en cualquier momento para hablar del mundial y comentar seguramente el primer triunfo argentino y lo que venga la sorpresa que tengamos muchísimas gracias ahí en tu casa saludos a toda la familia y en cualquier momento estamos nuevamente conversando no por favor gracias a vos Iván y te felicito nuevamente por tu programa que tienes en el canal de YouTube y bueno con la posibilidad de estar siempre de que me das un espacio para para mostrar esta vez quizás algo no está relacionado con Japón pero bueno que tú compartes siempre con con toda la los oyentes que te siguen y a través de tu muro de Facebook las bondades que tiene Japón como país se las logras transmitir a la gente para que también conozca un poco más de la cultura de Japón muchísimas gracias por tus palabras y bueno todos lo hacemos con la inmensa voluntad que tenemos Carlos Gabriel como tú lo tienes para mantener para trabajar para ilustrarnos para ayudarnos a entender a este país estamos aquí y tú con tus aportes desde tu portal Japón el país más bello del mundo caramba nos ayudas muchísimo gracias felicitaciones por tu trabajo y carambas que siga adelante todo y bueno entonces estamos en cualquier momento en contacto buenos días Carlos Gabriel bueno me no no no